hola mis amigos gracias por estarme acompañando en otro nuevo vídeo miren hoy les voy a estar grabando haciéndoles un tour por este hermoso jardín miren que está ahorita lleno de flores éste son que vienen siendo las coronas de cristo que están en su máximo esplendor miren espero que los disfruten miren esta también este es un color nuevo este es este dice que apenas la compró este año esta también miren es este un color nuevo está muy bonita es en color fusion miren qué bonita está es una planta pequeña pero tiene muchas flores tiene bastantes flores esta de aquí es también planta nueva este no tiene poco que la compró miren las flores que tiene está muy preciosa le pregunto que qué hace para mantenerlas así de bonitas esté llenas de con tanta flor dice que lo único que ahorita este por ejemplo en el tiempo que estamos ahorita de invierno este dice que riega menos y le digo que si la sabona dice que ella la sabonó la última vez fue en el tiempo de otoño y que ya vuelve a volver a volver a abonar hasta en primavera y el abono que ella usa es el abono granulado que viene siendo el triple 17 muy bonita aquí tiene esta otra miren este color también está muy precioso muy bonito también es una planta nueva miren esta otra también que hermosa está este es en color naranja miren rayadita está muy bonita muy precioso también su color miren ella ya es una persona con mucha experiencia en las coronas de cristo miren las tiene muy bonitas miren esta ya es de las que ya tiene por mucho tiempo solo se las quiero mostrar darles una pasadita para que miren aquí rapidito que miren también la las tiene bien llenas de flor miren cuánta flor tiene miren esta también el tamaño de la flor miren esta también el tamaño de la flor me parece que esta es la patón chai miren miren el tamaño de la flor que tiene miren el color ahorita que está mira miren ella maybe a diversity a miren mmm i y miren la hoja la tiene también en color diferente lo tienen un café ahorita miren este es otro color es en color amarillo ella tiene mucha variedad de plantas de colores diferentes también de sus coronas de cristo miren esta es una planta también ya grande miren también está qué bonita está este es un color rojo miren qué rojo tan más encendido la tiene muy bonita está preciosa esta planta miren se los voy a mostrar desde aquí de abajo para que aprecien la maceta miren aquí está y y esto es lo que ha crecido la planta miren qué bonita está más hay disculpen el ruido de los aviones este pasan muchos aviones miren sonidos con un saludo Están muy hermosas. Son una belleza, miren. Y lo más sorprendente que ya ella es una persona mayor y le digo que pues para darse el tiempo de estarlas cuidando, de mantenerlas tan bonitas, le digo es para admirarla mucho. Miren, estas son de las plantas nuevas que acaba de comprar. Miren qué bonitas están. Dice que son del año pasado. Miren, están muy, muy bonitas. Miren, esta es otra roja. Este es un rojo diferente. La flor la hace como alargadita. Miren qué bonita está. Miren, acá en la parte de abajo también está llena de flor. Miren, esta qué tal, miren. Súper llena de flor. Miren qué bonita está. Miren, dice que ella, que sus plantas le han ayudado pues a olvidarse a veces de las enfermedades, de los problemas. Miren que esta es la mejor terapia para ayudar a veces a uno a salir o salir de la depresión. Miren, dice que ella les recomienda que pues se salgan a contemplar su jardín, su planta, lo que tengan. Miren, que todo lo vean positivo. Miren qué hermosas son estas bellezas. Miren. 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 Miren, tan chiquitas y ella las tiene con flores. Miren qué bonitas están. Miren. Miren, este es otro color rosita más fuerte, miren. Esta también está preciosa, miren. Este está más encendido, es otro color rosita, pero este está más encendido, miren. Miren, esta es la sáncer, miren, aquí lleva ya también sus flores. También es una planta pequeña, miren. 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 Miren, esta es otra roja, ese es en otro tono diferente. Miren, cuando comienza a abrir sus botones, miren, así los comienza. Miren. Miren, esta otra que está divina, miren qué rosita más bonito. Es un rosita pálido, pero miren el tamaño de la flor, qué hermoso está, miren. Está divina, está muy hermosa. Miren, para las personas que les gustan los colores pálidos. Miren, cuando comienza a abrir el botón, miren, así lo hace. Miren, y después lo va haciendo en un color más pálido, miren, aquí se miren. Me hago para atrás para que alcancen a apreciar la maceta, miren, así es el tamaño de la maceta, miren, y toda está llena de flores. Miren, está muy preciosa también este color, esta plantita está bella. Miren, esta otra también está divina, miren. Este es otro rojo, esta es una flor más pequeña, miren qué bonita está, miren. Miren cuánta flor tiene, miren qué bonita se mira. Es en flor mediana, pero miren qué hermoso se mira el color, miren la flor. Todas las plantas tienen su belleza, miren, no importa que la flor sea pequeña. Todas yo las miro hermosas, las miro bellas, miren, tienen su gracia. Miren, toda esa es la línea que les acabo de mostrar, todo es esto de aquí. Miren, ahora les voy a mostrar la siguiente línea. Miren, este es el tamaño de flor, miren, está bien grande. Todavía las tiene chiquitas las demás. Miren, esta es una mini. Miren, miren, pero está repleta de flores. Ahí se las voy a acercar para que también la aprecien, miren qué hermoso color también. Miren, y esta también está bellísima, miren el color. Miren, y esta qué tal. Miren, y esta qué tal. Está preciosa, miren, muy bonita. Miren. 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 Miren, ahora les voy a mostrar la parte de acá. Miren, que está también repleta de flor. Miren, aquí tiene la lavender. Miren qué preciosa, qué hermosa está. Miren, bien llena de flor. Miren. Miren. ¡Gracias! Están súper llenas de flores Y más porque ahorita estamos en el tiempo de invierno, miren, y las tiene muy bonitas Miren, este es otro color diferente, otro rosita, miren, esta se mira con sus líneas Miren, acá tenemos esta otra, también miren qué bonita está Miren, esta hace el centro amarillo, miren qué bonita se mira Miren, esta otra que está preciosa, miren qué bonita está Miren, ya ahí anda la abejita, perdón, haciendo su trabajo, miren, ya anda ahí polinizando Miren, miren, y qué tal esta Esta la conoce como la fresa con cremas De verdad que la creación de Dios no tiene límites, miren, está hermosísima Miren todo lo que nos regala de verdad que no me canso de contemplar estas bellezas miren que hermosa está miren que hermosa está miren esta es una roja más pequeña miren esta también es de las mini pero miren también está preciosa está divina miren 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 este es otro color diferente este es el color perla miren que bonito está la flor es grande miren y también igual está llena de ramilletes miren llena de flor miren miren esta otra miren los ramos que tiene miren 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 Miren, de verdad que me quedo sin palabras, miren, están muy bonitas sus coronas de Cristo. Ojalá y amigos les pueda llevar un momento de alegría, miren, para que se tomen un pequeño break, miren, y pues contemplen estas hermosuras. Miren, esta otra que está preciosa, esta da la flor arriba, miren, arriba de su coronilla, todo alrededor, miren, da su flor, miren qué bonita está. Miren, todos sus esquejes tienen la flor en la parte de arriba, miren. Miren, aquí me voy a hacer un poquito para atrás para que alcancen a apreciarla desde abajo, miren. Miren, así está la maceta, miren, y todo alrededor es donde les digo que tienen la flor. Miren, miren, esta es de las nuevas también. Miren, esta es la reina, esta da su flor en color rojo oscuro. Miren, también la tiene bien llena de flor, miren qué bonita se le mira. Miren, también la tiene bien llena de flor. Miren, 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 esta otra, esta tiene la flor bien gruesa. Miren qué bonita está. También es otra roja, miren. Esta está en la parte de acá de abajo de la maceta, miren, ahí también tiene flor. Esta otra también es planta nueva, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren Gracias por ver el video 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 Miren esta otra en amarillo Miren como andan trabajando También las abejitas Miren esta otra Es otro color más clarito Miren Miren Este se me hace muy bonito Miren es un anaranjado Muy bonito, muy claro Miren se ve preciosa Miren este rosita También es un rosita más pálido Miren este de aquí También está muy bonito Miren hasta que bonito Tiene esta Esta malva geranio Miren es un color Un rojo oscuro Está muy bonita Está muy bonita su planta También miren La tiene repleta de flores Miren aquí De pasadita Para que también contemplen Esta hermosa planta Miren esta otra Miren esta otra Esta otra Esta es una amarilla Miren este es un Un color este más claro Esta lo que tiene Que tiene el pétalo Bien grueso Miren Está muy bonita Miren esta otra Ahorita les voy a empezar A grabar por el otro lado Miren por este lado Miren aquí tiene esta otra Esta es la cristal Miren el tamaño de la flor Que tiene ahorita Miren que bonita está Miren aquí les voy a acercar Miren más Para que alcancen A contemplar bien Su flor Miren que bonita está Miren esta otra Miren es una matizada Miren el color De la flor Que bonita la tiene Miren es una matizada 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 Miren este el tamaño de la flor está bien grande Miren que bonita está Miren aquí se las voy a acercar un poco más para que alcancen a contemplar bien su color Miren acá tiene otro ramos Miren aquí está Este es un color fusion no sé si el sol nos deja apreciar bien su color Miren pero está también muy bonito Miren esta es la yogurt Esta es una de las plantas que siempre está en floración miren Miren pero esta que tal está hermosísima también miren que bonita está Esta hace la línea medias en color verde Miren Miren Esta es otra amarilla Miren Miren esta es una hija del arco iris Miren esta otra que está bien bonita también miren Miren esta también hace las líneas a medias pero esta es un poco más chiquita y es un anaranjado más claro, miren miren, esta es de las grandes que tiene miren como está repleta de flores aquí se las voy a acercar para que alcancen a apreciar bien su color nada más disculpen el ruido amigos aquí es una calle muy transitada entonces pues no puedo evitar eso miren esta otra que también está muy bonita miren como hace la forma de la flor miren, ahora les voy a enseñar esta otra parte que también está repleta de flores miren, y ella en el tiempo por ejemplo de la lluvia o de los fríos ella no las resguarda las deja aquí afuera, miren y pues no les ha pasado nada a sus plantitas porque yo le pregunto que si en el tiempo de la lluvia las tapa o hace algo dice que no, que ella si las pues las deja miren esta otra que también está muy bonita dice que solo se las encomienda a Dios miren miren esta lo pequeñita que está la planta miren y la tiene bien llena de flor miren esta que bonita también está miren que rosita tan bonito miren es matizada miren sus líneas verdes miren esta también es una de sus plantas nuevas miren hasta la supo combinar con la maceta miren que bonita se mira ella tiene macetas muy bonitas muy elegantes que las hacen ver todavía sus plantitas más elegantes miren miren esta otra anaranjada miren los ramos que tiene miren miren que bonito rosita miren miren y este es otro rojo miren 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 esta es una de sus plantas más grandes que tiene y también la tiene repleta de flores y 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 en esta también tiene un ramo bien grande miren qué bonita está y y miren esta otra también es en rosita miren aquí ya se está haciendo como matizada miren miren aquí de pasadita les voy a agregar este es un amarilis miren me gustó mucho el color qué bonito lo tiene es un color rosita miren este es otro rojo miren este es otro rojo y ¡Suscríbete! Miren la millonaria o la sandía, miren qué bonita la tiene ella Toda la parte de acá de arriba la tiene llena de flor Miren y acá en la parte de abajo, miren también está repleta de flor Y miren el tamaño de la flor, miren Miren sus flores, qué grandes las tiene Entonces recuerden amigos que es cuestión de paciencia Miren para que sus plantas estén así de bonitas Miren esta cómo la tiene, miren cómo están colgando los ramos de flores Miren es una amarilla Miren este es otro rojo Miren está muy bonita en sus plantas Miren está muy bonita en sus plantas Miren está muy bonita en sus plantas Bueno mis amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les guste Que les pueda llevar un momento de felicidad A sus hogares Déjenle un bonito comentario Aquí a la señora Guille Para seguirla motivando Para que ella también así Siga manteniendo sus plantitas Tan hermosas Muchísimas gracias señora Guille Por haberme permitido grabar sus plantitas Miren amigos Y manténganse positivos En todo lo que hagan Si las cosas ahora no les salieron bien Acuérdense que Mañana va a ser otro nuevo día Y no se me den por vencidos Hay que echarle ganas Que la vida es muy hermosa Muy bonita Y hay que vivirla al máximo Y no se les olvide Suscribirse a mi canal Si aún no lo he hecho Si ya lo hiciste Muchísimas gracias Por estar suscritos en mi canal Compartan los videos Ayúdenme a seguir creciendo mi canal Les mando muchos abrazos Bendiciones Donde quiera que estén Que Dios me los cuide Y Dios me los bendiga Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!